Mi nombre es Wanda tengo 37 años y realmente recomiendo mucho este curso de artemorfosis para mí ha sido una experiencia increíble y me ha llevado a sacar una nueva versión de mí nunca pensé estar en este curso y me inspiró mi nena que ya tengo en esta academia también he aprendido muchísimo me ha servido para mi día a día para mi trabajo también en la forma en que me proyecto en la forma en que puedo hablar con las demás personas en la seguridad eso es lo más que he trabajado en este curso me autoestima mi seguridad y realmente yo les recomiendo este curso a todas las personas no importa la edad porque muchas veces pensamos que la edad es un límite y realmente ahora es cuando nosotras comenzamos a vivir así que para mí este curso ha sido una bendición además de conocer chicas increíbles con el mismo fin verdad de reencontrarnos nuevamente como mujer